Agente, y lo de la moto Lo de la moto Lo de la moto Si, la moto que usted me dijo que yo había accidentado No, no, por eso, pero no No, no, a mi no me venga con ese cuento Porque usted me dijo que fue ti mismo No, 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 yo no lo estoy diciendo Ya se había movilizado No hay ningún problema Pero le pregunto yo algo Usted me dijo que yo había tumbado una moto No quiero que después me saque con el cuento en 15 días Que yo tumbé la moto Dígame, el agente le dijo que no había Que no habían encontrado la moto Este vehículo por ahora, pero si aparece No, no, pero no, si aparece Si cualquiera se asienta por ahí, va a decir que fui yo entonces No, 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 está bien No hay ningún problema Por seguridad Yo lo entiendo Yo lo entiendo No hay ningún problema A lo que me refiero yo, señor agente Es que necesito que me confirme Si hay o no hay un accidente Porque estamos en un recorrido de dos kilómetros Que ustedes pueden verificar Si la policía no es nacional No puede verificar Estamos en la mala En el momento en la vía No encontraron Por eso no No aparece si la persona está en la clínica No, no, cual, ni que nada Ustedes son los primeros que quedan informados No, es que no es adivino No, es que no es adivino Tengo que verificar No, 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 por eso No, pero yo le pregunto algo Usted me tiene que confirmar si yo accidenté a alguien No, yo no puedo confirmarle porque yo no lo vi Claro que tiene que accidente Pero sí tengo que verificar si la persona aparece Por eso, verifique ¿Cómo me va a decir usted Que si de pronto Ustedes no se enteraron Ustedes son la policía nacional El 123 lo contestan ustedes Todo el mundo llama a emergencia El 123 ¿Cómo me va a decir que no? El resto acá en el momento De que clínica pudieron haberla llevado No, por eso no Pero es más Ustedes hasta deberían saber Que clínica es Vamos llevando el carro Sí, no, por eso Pero, por favor Coja el radio Verifíqueme No, 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 todo no lo sabe Dale, dale, que le doy la vuelta Verifíqueme por favor ¿Y cómo es que se llama? Y ya yo quedo tranquilo Y usted queda tranquilo Usted puede llamar por radio ¿Hay algún accidente en la avenida principal del bosque? No, ya van a verificar Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Vuelta a ver si aparece la persona en la clínica Pero la persona en la clínica, ¿qué? Si no está la moto Ni aparece ni nada Porque no está Si no hay nada De pronto no pasó nada Pero si hay algún apetado más adelante No, pero ¿cómo así que más adelante? Yo acabo de pasar por ahí Por eso Por eso Yo acabo de pasar por ahí Ustedes pueden verificar Si a usted le dijeron que iba a accidentar a alguien en la avenida del bosque Búsquelo y dígame Y de una vez Bueno, listo Ya, eso es lo que es ¿Listo? Pero no me venga a decir después No, es que hubo un accidentado en Olayarrera Y te lo vamos a echar a usted Háganme el favor Y no Esto lo voy a subir una vez a la web Apenas